Que la segunda venida es incondicional pero el momento de su venida es condicional Cosas, número uno a la misión de la iglesia Debe la iglesia preparar el mundo para la segunda venida de Cristo Eso es correcto, a que entonces es condicional la venida de Cristo A la misión de la iglesia y número dos a la preparación espiritual de la iglesia Cuantos nos estamos preparando para que Cristo venga Estamos preparados y si hay una demora, porque existe esa demora Ah, porque Él es paciente, te ha dado a ti y a mí Nos ha dado tiempo para que nos arrepintamos, para no destruirnos Pero llegará el momento en que Dios va a obrar en su voluntad absoluta Te hayas tú preparado, no te hayas preparado y Él vendrá definitivamente